Good morning. Buenos días, queridos niños. Let's start with the quiz. Vamos a empezar, ¿sí? Con una pequeña resolución del quiz. Circle the correct comparative adjective in completed sentences. Tienes que encerrar en un círculo, ¿sí? El adjetivo correcto y completar las oraciones. Let's start. Vamos a empezar. Ok. The tiger is than the turtle. Aquí vamos a comparar, ¿qué cosa? Speed, la velocidad. Look at here, mira acá. Turtle, turtle. Tortuga dice slow, es lenta. Lenta en inglés o lento es low, ¿sí? Slow, lento. Tiger, tiger, el tigre, fast. ¿Qué significa fast? Rápido. Vamos a comparar de speed, la velocidad. Entonces, decimos, the tiger is than the turtle. El tigre es más que el tigre es más veloz, ¿cierto? Es más rápido que la tortuga. Ah, entonces yo necesito el adjetivo fast. Ah, fast. Escribo entonces fast. Fast. Escribo fast. Pero chicos, el tigre es rápido que la tortuga. ¿Esta es una comparación? No. ¿Cómo convierto este adjetivo comparativo? Ah, profesora, ya me acordé. Tiene una sílaba. Como tiene una sílaba y tiene la mayor fuerza de voz, entonces le agrego la er. Ah, entonces, ¿cómo sería? Faster. Así. The tiger is faster than the turtle. El tigre es más rápido que la tortuga. The answer, la respuesta es la letra D. ¿Sí? Number two, número dos. The turtle is than the tiger. La tortuga es más lenta que el tigre, ¿cierto? El adjetivo que tengo que utilizar entonces es slow, slow, lento. Ah, ya. Mira, dos posibilidades. Hola, hola, sí. ¿Cómo será? A ver, el adjetivo que tenemos es slow, ¿cierto? Sí. Ah, slow. Pero acá dice la tortuga es lenta que el tigre. No estoy comparando. ¿Cómo hago para que sea un adjetivo comparativo? Ah, hay que agregarle la terminación er. ¿Por qué? Porque así diría, ¿no? Más lenta. La terminación er. Recordemos, chicos, que el adjetivo slow, en este caso, cumple la condición de la sílaba, de una sílaba. Y aparte, ¿tiene la media fuerza de voz? Porque es una sola sílaba. Entonces sería slower. The turtle is slower than the tiger. La tortuga es más lenta que el tigre. La letra sí, entonces la respuesta sería la letra sí. Recordemos que en ambas oraciones, los adjetivos tienen una sílaba y tienen la mayor fuerza de voz. Y para convertirlo a comparativos, le agregamos er. ¿Sí? Ahora sí. Decimos, the tiger is faster than the turtle, el tigre es más rápido que la tortuga, y the turtle is slower than the tiger. La tortuga es más lenta que el tigre. En el próximo video resolveremos los ejercicios 3 y 4.